Muchísimas gracias y compañeros también gracias de nuevo por estar conectados. Hoy tengo preparado algo de material. Corregí algunas cosas con la intención de abrir más el diálogo, adelantarme a este diálogo en otras regiones mesoamericanas. Y ustedes me dirán, esperemos que sea agradable para ustedes, sobre todo, bueno, pues mi intención es que efectivamente podamos seguir reflexionando sobre la muerte, sobre los disjuntos y sobre los personajes a donde vamos a caminar justamente el día de hoy. Bueno, solo háganme el favor de levantar así su dedito, si pueden ver la presentación, si ya se cargó, porque hay muchísimas gracias. David, que es a quien me sale por aquí en pantalla, gracias, por ahí alguien me contesta, se los agradezco. Ya saben, es que a veces es el internet hacia alguna trastada y luego tarda en cargarse o alguna cosa por el estilo. Bueno, pues vamos a comenzar. Quería, por supuesto, decirles que hay algunos datos que son controvertidos como siempre. Y como el día de ayer cuando me hacían esta pregunta de, bueno, ¿y en dónde están todos esos entierros? Y yo apelaba al recuerdo de alguno de mis profesores, hay cosas, temas, ¿no?, que aún faltan por explorar, muchos que yo también desconozco. Y eso me gusta mucho para este espacio. Es decir, es un espacio para que podamos compartir las reflexiones, revisar ciertos trabajos, por supuesto, escuchar sus inquietudes, y al mismo tiempo es para ir construyendo, ¿no?, y pues no tenemos todas las respuestas, pues ya sabemos que si fuera así, pues no tendríamos nada de qué seguir platicando, ¿no? Bueno, pues entonces, siéntanse, por supuesto, en esa libertad de seguir compartiendo sus preguntas, sus dudas. Yo, de la misma manera, cuando hay algo que desconozco, pues ustedes saben que se los haré saber. Y es que hoy tenemos un par de, hay datos que se tienen aceptados para algunos investigadores, pero para otros sigue estando en discusión. Y es importante saber o tener claro más o menos hasta dónde vamos, es decir, esta es parte del sentido del actualizarse, ¿no?, del saber en dónde están más o menos las discusiones. Y si, por supuesto, alguien tiene noticias de alguna resolución al respecto, pues siempre es importante partirlas. No obstante, pues esto complica un poco el tema, como ustedes ya lo saben, pero sí es importante saber que, pues en dónde están esas discusiones. Y yo aquí, de repente, pues también externo mi opinión, como ocurrió ayer con el caso del consumo de carne humana o de perrito, que si bien aparecen las fuentes, hoy va a aparecer un poco este tema, pues sigue siendo, insisto, temas discutidos, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a arrancarnos. El día de ayer tratábamos de configurar más esta figura del difunto, nos enfocamos sobre todo en lo que lo constituye como en esta etapa de desprendimiento, ¿no?, en los caminos hacia dónde podría ir la morada final o lo que pasa, lo que más o menos podemos saber del tema a partir, pues, de las fuentes, de las investigaciones. Como ustedes saben, hay un apoyo importante a las disciplinas, sobre todo de la antropología física, la arqueología, tratándose de, del tema de entierros y de los difuntos. Pero hoy vamos a abrir mucho más nuestro panorama, vamos a sumar otras disciplinas para contrastar con otros datos que, pues, nos ayudarán a configurar un poquito más, diría yo, a saber, ¿no?, hacia dónde caminamos con estas personificaciones. Habíamos dado un salto en nuestra primera sesión sobre la idea de la muerte, luego nos acercamos al difunto y hoy vamos a jugar entre el difunto y los personajes. Y entre este espacio-tiempo de la vigilia, de la vida, de la parte media donde están las personas y ya comen maíz, ¿y qué pasa si el difunto no, por alguna razón, no concluye el camino, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Y este es un elemento importante de la tradición de Día de Muertos, ¿no? Porque para hablar de la forma o del concebir al difunto es porque pensamos que hay un proceso y hay un algo después. Bueno, quise ponerles, porque es verdaderamente valiosa siempre, ¿no?, la observación de la representación de esta contingencia, de esta tensión entre la vida y la muerte. Y para hablar de los dioses, para hablar de los personajes, de los señores o las señoras que van a institucionalizar el culto a la muerte, es decir, que en ellos se va a ver reflejada una parte porque comprende distintas prácticas, la institucionalización del culto a la muerte, pues tenemos un par de herramientas para ver qué es lo que se ha propuesto. Seguro que ustedes conocen el nombre de aquel señor, Mictlante Kutzi, el señor que vive, el que es el dueño, el que mora en el Mictlante. Bueno, pero ¿de dónde vienen? Las preguntas que se han hecho, pues no han encontrado del todo respuesta debido a que no tenemos muchos registros, por supuesto muchísimos no han llegado a nuestros días y entonces echamos mano de, como tienen en pantalla, de las representaciones a veces llamadas plástica en la plástica prehispánica por el desarrollo de la representación conceptual de ciertos aspectos o rasgos de la vida cotidiana. Y bueno, pues claro que el trabajo de la arqueología ha encontrado varios de estos elementos. Este es uno de los más famosos y las fechas pues son importantes, ¿no? Tenemos una datación bien, bien antiguas. En nuestra primera sesión habíamos dicho que claro que hubo una observación detallada sobre la ausencia de la vida, sobre lo que le pasa al cuerpo, sobre pues los tejidos blandos y pues hasta llegar, ¿no? a las osamentas, a los huesos. Y todo esto pues claro que propicia la reflexión y la construcción de ideas y luego entonces de conservos. Esta mascarita es un ejemplo importante porque pues está dividida a la mitad y aquí ojos observadores, me dirán ustedes, bueno, ya ha pasado, ¿no? Que representa la vida y la muerte. ¿Es toda ella la mitad aquí la muerte? Diríamos que sí, tenemos bien clara, ¿no? La idea de la oquedad, la ausencia del ojo. Tenemos la presencia, la prominencia de pómulos. Nosotros diríamos que se ven, no tenemos labios y pues se ven, se ven los dientes, ¿no? ¿Qué pasa con la otra mitad del rostro? ¿Ustedes dirían que efectivamente está representando vida? Aquí hay algunos rasgos para discutir y para nosotros van a tomar efectivamente relevancia. Y es que por aquí tenemos una lengua que cuelga. Lo verdaderamente complicado en las representaciones iconográficas es que a la par de describir elementos muy puntuales del cuerpo o a situaciones muy concretas, todos los pueblos van desarrollando estilos de representación. Es decir, este arte, esta plástica. Y esto va creando toda, por lo tanto, toda una tradición de cómo mirar, de cómo representar efectivamente esto que la realidad es. Por supuesto que aquí tenemos ya un estado bastante complejo de la representación de la vida y la muerte. Ustedes pueden contar, por supuesto, a los turistas al verlo, quizá la sensibilidad de la plástica no es la misma, quizá los rasgos son grotescos o quizá son demasiado abultados, pero tenemos una representación plástica en primer lugar porque no tenemos en la realidad tangible esta división tan exacta para contrastar. Por supuesto que la observación de los cuerpos ya en estado de descomposición, sean de personas como sean de animales, la pérdida de los tejidos blandos no es tan perfecta. Entonces, bueno, aquí tenemos un primer rasgo de cómo comienza a complejizarse esta idea y comienza a poco a poco desarrollar este estilo. Yo lanzaba esta pregunta de, bueno, ustedes dirían que esta otra mitad pues ciertamente está del todo, representando del todo la muerte. Hay algunos autores, y estoy pensando algunos profesores, que en clase nos proponían, nos lanzaban esta pregunta y nos proponían, bueno, la lengua de fuera quizá podría recordarnos a un estado previo ya a la descomposición. Quizá nos está hablando ya de la figura del difunto. Quizá ya es una fascia de muerte. En cualquier caso, si los autores no se ponen del todo de acuerdo en todos los rasgos o en la interpretación final, diríamos, si tenemos, como sea, podemos distinguir ya elementos importantes de personificar. Y esto es lo que vamos a abstraer de esta etapa, de este periodo. Ya no estamos solamente representando al difunto o la caracterización de la pérdida de la vida en cualquier individuo. Estamos dando pasos para la personificación de la muerte. Y esta es parte de las preguntas que hay que hacerse, puesto que al hablar de tradiciones de Día de Muertos, estamos hablando de complejos. Yo les contaba en la primera sesión, es una acumulación de muchas reflexiones, pero son también reflexiones organizadas. Y la organización de las reflexiones de los pensamientos siempre va a devenir en la sistematización de la práctica en la vida cotidiana. Es decir, no se van a quedar solamente en la memoria colectiva. Vamos a ver que van a ser tangibles, van a influir en la vida de las personas y nosotros vamos a ver prácticas que están, por supuesto, respaldadas en aquellos conceptos. Y estos conceptos van a adquirir su valor, van a permanecer válidos siempre y cuando las prácticas les recuerden. Hay una codependencia. Entonces, cuando hablamos de tradiciones de Día de Muertos, en estas prácticas sistematizadas, en este sistema de creencias heredero de mucho tiempo, de todo el largo periodo de reflexiones sobre el morir, sobre el vivir, ha dado lugar a los personajes, que ha dado lugar a definir qué es un difunto, qué es ser un muerto, qué es perder la vida. Y, por supuesto, el lugar preponderante, jerarquizado, como lo vemos en general para todos los sistemas de creencias, lugares prioritarios para ciertas figuras. ¿Quiénes norman? ¿Quiénes dan a veces la entrada? ¿Quiénes reciben a los difuntos? ¿Quiénes finalmente van a representar? En ellos se va a concentrar toda la concepción de la muerte y, por supuesto, también, en buena medida, parte de la vida, sobre todo para este caso que venimos a platicar. Entonces, por eso es interesante para nosotros plantearnos esta pregunta y la observación que de a poco se ha ido haciendo, que se ha ido realizando, pues sí, a partir de la plástica del desarrollo en la plástica. Aunque, naturalmente, pues esta no es no es la única manera, ¿no? Ya ayer intentábamos hablar un poco sobre los sentidos. Bueno, esta otra es también famosa. Estamos avanzando en el tiempo. Ayer habíamos tocado brevemente el caso de Oaxaca con esta creación de las tumbas-templos, ¿no? Que también se les llama. Bueno, aquí tenemos otra vez una figura. Aquí quizá nos acercamos mucho más a cómo se diluyen los... esta tensión de vida o vida-muerte. El rostro es como mucho más homogéneo. Apenas está marcada con esta línea que protuye la ausencia del tejido blando. Pero que si no fuera por ello y la ausencia de labios, ¿no? El rostro, pues, nos continúa, ¿no? Bastante, bastante claro. Incluso noten como del lado de la presencia de la vida que algunos autores han insistido en destacar que casi siempre o que siempre en lo que diríamos que se puede generalizar en las representaciones de este tipo de vida y muerte, el lado izquierdo es el que siempre aparece descarnado y el lado derecho es el que aparece con vida. No todos los autores van a estar a favor de sumar esta observación como propiamente significativa. No obstante, pues, hay alguna, como ustedes saben, hay alguna relación importante entre ciertos campos y ciertas acciones que las personas, que los dioses pueden hacer si se hacen del lado izquierdo con la mano izquierda, ¿no? Y en oposición al lado derecho. La ubicación del corazón hacia la izquierda, etcétera, ¿no? Ahí hay cosas, asociaciones que han hecho algunos autores. Bueno, este rasgo que por lo menos es estilístico hasta ahora, podríamos decir, bueno, pues, también se repite en la figura que ustedes tienen en pantalla y, bueno, pues, comienzan a resaltar otros rasgos. Tenemos la presencia de cabello, tenemos la presencia de ciertos adornos, es mucho más sutil esta idea, ¿no?, de la pérdida de los tejidos blandos. el ojo, ¿no?, aparece, nos da claro que la idea de la ausencia, ¿no?, de esta gran oquedad que debe formarse una vez pasado cierto periodo de descomposición, pero sigue estando bien marcada esta línea del ojo en ambos lados. Nuevamente, una cierta insistencia, ¿no?, en esta relación, en esta oposición y dependencia, caminan de la mano la vida y la muerte. Los autores sí se ponen de acuerdo en algo y es sobre todo a partir del descubrimiento de esta estela seguramente por ustedes conocida, una estela fantástica, la estela conocida con el número 50 de Izapa y aquí tenemos la datación. Vamos avanzando en el tiempo. los autores han intentado al preguntarse, bueno, si bien es claro que tenemos identificado la representación del señor morador del Mitlal, pero ¿de dónde en el tiempo a dónde podríamos ubicar este desarrollo, este camino sobre el culto a la muerte? Y por eso es que sumándome para seguir el discurso que se ha generalizado y que está más o menos así aceptado, por supuesto sigue en construcción en la medida en la que las excavaciones pueden seguir aportando elementos, pues nos vamos acercando hacia el periodo clásico y luego al postclásico donde tenemos más información por evidentes razones del inicio del periodo colonial, el gran cambio, la sisma del mundo nozioamericano y diríamos de muchos otros pueblos que también fueron colonizados. Entonces aquí la mayoría de los autores ya sospechan de una personificación mucho más acabada de alguien de quizá una entidad de género masculino con cierto rango ya con cierta valoración muy clara y que está asociado o representando la muerte. Y los rasgos que en general a nosotros nos sirve por ahora destacar para ir siguiendo esta posibilidad de este discurso que quizá se va ilvanando el descubrir el configurar estos personajes bueno pues son estas las características que esta persona ya posee. Un tocado elaborado un tocado que como ustedes saben para el caso del México prehispánico no todas las personas tenían la posibilidad de ostentar de peinarse de esta manera o de tener este tipo de adornos aquí ya tenemos pues muy claro nos está diciendo que seguramente hay la sospecha de que se haya una figura importante de una jerarquía clara vamos reconocida socialmente hablando porque porta su tocado. El siguiente rasgo que va de la mano para la configuración de esta posible personificación ya de un señor de la muerte pues es que él él está descarnado y está se ve claramente está ahí muy bien la intención de distinguir costillas de ver columna cadera húmero observen por supuesto los brazos y además es interesante que está encurvado bueno él es una osamenta él está por completo descarnado no obstante la postura y este juego va a ser otro rasgo a destacar la posición del cuerpo nos habla mucho del estadio de vida o muerto ayer tratamos de repasar más o menos el cómo se ve el cuerpo enterrado el cómo se deposita ¿no? a veces el bulto mortuorio y en todos los casos si bien también se generalizaron para algunos y sobre todo para el postclásico entierros sedentes los personajes las personas o los difuntos sentados es muy clara la cuando vemos a la iconografía como en este caso cuando es una personificación él está descarnado pero no parece propiamente un difunto es decir tenemos un rostro levantado tenemos una mano en una postura a voluntad distinta diríamos a cómo podemos observar el cómo se depositan los cuerpos o bien cómo están estos bultos mortuores esta postura de sentado luego va a darnos una imagen que a la fecha sigue siendo discutida a menos que conozcan y por favor compartan con nosotros si conocen alguna nueva propuesta que llama la pregunta es qué es lo que le sale de las entrañas del interior de la cavidad de estas claras costillas qué es lo que le sale Teresa Roth si no mal recuerdo por aquí estoy juntando los artículos no me he olvidado estoy juntando los parmandados en un solo correo o la mayoría en un solo correo pues ella dice quizás será un cordón umbilical serán intestinos qué es lo que de ahí sale qué es lo que se encuentra y bueno además bueno ya el posible personaje también está ligado a esto que se desprende del cuerpo descarnado de este personaje para algunos dicen bueno que tiene figura de un enano que parece que está envuelto que parece que este formaría una vírgula esto que que sale del personaje bueno nosotros nos vamos a quedar por ahora con que la estela 50 de Izapa es de las en nuestra adaptación es de las representaciones en donde ya se sospecha o vemos que quizás el camino que ha ido siguiendo el desarrollo del sistema de creencias de las prácticas del saber de la preocupación sobre la ausencia de la vida de la valoración de la muerte misma porque no es sólo valorar la vida sino valorar su contraste valorar lo que ocurre después lo que se espera además de la muerte recuerden que seguimos sumando reflexiones como pueblo de la naturaleza cuando en la sesión una hablábamos de reflexionar sobre el ciclo de las plantas o de los vegetales o de los animales no es como una lectura hecha y libro cerrado sino como una observación que inicia en un momento dado y que continúa y que va alimentando al mismo tiempo el desarrollo natural de cualquier pueblo del sistema de creencias y pues sucede la magia de la cultura diríamos que es el reflexionar construir sistematizar vivirlo encarnarlo prácticas y pues este diálogo esta mano vuelta que siempre tenemos entre lo que hacemos los seres humanos y lo que pensamos y lo que guardamos en la memoria la mayoría de los autores o la propuesta general aceptada es que esta estela es muestra del camino que ha seguido esta institucionalización y que aquí ya tenemos un personaje mucho más acabado en donde podemos reconocer elementos que van a ser constantes a partir de este momento que van a ser más recurrentes hasta hasta el periodo postclásico donde bueno tenemos ya la figura identificable del señor Miquel Antecutli ahorita menciono sobre todo a Miquel Antecutli dado que es por supuesto el señor el dios principal en las tradiciones relacionadas a la muerte no obstante vamos a ver que no va a ser el único personaje al cual pues claro que se asocia el desarrollo o la cultura alrededor de las tradiciones de día de muertos bueno bien para nosotros entonces nos va a servir ahora identificar otros espacios donde esta seguidilla de la creación o la personificación la institucionalización de un personaje que encarne la muerte pues vamos a tener la posibilidad de ver otras otras fuentes otras herramientas además de las arqueológicas como ustedes saben y he dado algunas notas en las sesiones pasadas el desarrollo de la narrativa el desarrollo de la construcción literaria la articulación literaria de los conceptos quizá lo llamaría así de los conceptos alrededor sobre la muerte pues son también así como lo es la estela o los mascarones las figurillas de forma intangible las creaciones literarias en sus distintos géneros por supuesto eminentemente orales estamos hablando de pueblos y aquí este es otro rato que empata a todos los pueblos mesoamericanos hay una preponderancia de de la oralidad y esta preponderancia es también una especialización del uso de la palabra como ustedes saben en las lenguas eminentemente orales no requieren como lo hacemos es decir nos expresan de la misma manera los signos de puntuación que tenemos cuando escribimos como ustedes tienen en pantalla ¿no? yo separando aquí con puntitos poniendo puntos para terminar una idea en las lenguas orales o en las lenguas eminentemente orales o que preconizan la expresión oral utilizan otro tipo de estrategias para marcar pausas para marcar preguntas y todas ellas pues tienen también una razón de ser ahora bien eso significa que tienen muchísimas herramientas para construir y si bien son expresiones culturales intangibles en tanto que no quedan propiamente estos restos arqueológicos para poder dar seguidilla de ellos si fueron muchos de ellos recuperados en las fuertes porque como ustedes saben fueron recogidos en algunos casos esto que la gente decía para el caso de los pueblos mesoamericanos aunque no exclusivamente es porque vamos de lo que ahora hablamos las construcciones literarias también van a verse revestidas de estilo de estética ya no una plástica en escultura en cerámica sino una estética discursiva y quizá el género que al mismo tiempo ha sido maniata quiero utilizar un género un rasgo particular para el caso del arte pero pienso al mismo tiempo en maniatar pero voy a decir malusar mejor para no meterme en honduras de corrientes estéticas quizá uno de los géneros que mejor representa esta construcción cultural y en donde vamos a ver también expresadas las concepciones de la muerte pero que al mismo tiempo es un género que si bien ha sido estudiado ha llamado la atención ha perdido ha perdido lugar gracias a la oposición que la ciencia se ha encargado de insistir y me refiero al mito para algunos autores el mito antes de ser completa narrativa o esta construcción estrictamente literaria oral y luego entonces su posibilidad de registrarse antes de eso era sobre todo performativa para algunos autores la embestidura del cuerpo era la mejor forma que los pueblos encontraron para expresar estas concepciones de la muerte para el México prehispánico como ustedes saben ya para los periodos más cercanos a la conquista la la representación de las de los dioses que algunos eran participaban en celebraciones y eran sacrificados la embestidura de los sacerdotes al servicio de esos dioses tienen un gran valor es es decir no es suficiente con conocer el mito o desarrollar este género tradicional sino sumar rasgos que tienen que ver nuevamente con el cuerpo para algunos autores estas prácticas de de los atavillos de la escenificación de la ritualidad que es la puesta en marcha de un espacio de una práctica pequeña de concentración del mito eso la ritualidad como tal para algunos autores el que tengamos estos rasgos sobre todo para nuestro caso en el caso de Mesoamérica ayuda a sumar a la argumentación de que al inicio de los pueblos antes de la complejización de la cultura el mito era sobre todo corporal que no estaba ligado del todo aún a una narrativa como hemos dicho aquí todos los pueblos continúan con este desarrollo sociocultural y en ese desarrollo sociocultural la creación de una narrativa de los géneros pues es digamos que producto esperado ustedes saben que para el mito prehispánico pues se tienen distintas narrativas distintos relatos míticos que nos hablan de los dioses que nos hablan de sus potencias de sus fuerzas que nos hablan del encuentro con los seres humanos que nos hablan de cómo ayudarnos a comprender un poco y a recordar más y aquí esto es algo muy importante el mito más que para comprender más que para ayudar a comprender no se trata de un proceso de quiero explicarme esto que nos cuesta trabajo a veces asimilarlo es debido a nuestra formación en la educación orientada ya pensada desde occidente para occidente sí el extraer el explicar es la prerrogativa del conocimiento del saber en Mesoamérica esto para el caso del mito no funciona así el mito es más bien el sumar el recordar el mantener determinado valor por eso está ligado al sistema de creencias no se pone en duda no necesita experimentación más que comprender qué es lo que nos pasa es recordar de dónde ha venido esto que tenemos y de lo que gozamos piensen por ejemplo cuando los seres humanos tuvieron la posibilidad de conocer el fuego que es robado por el por el tlacuache que se lo roba los dioses y entonces es para recordarnos que hay que agradecer al tlacuache es para recordarnos y a partir de ahí tenemos el fuego recuerden que ayer decíamos que este compromiso y esto va a estar dado también en la narrativa que tenemos para el caso de la muerte vida muerte que es de los temas centrales de las narrativas míticas en el mundo recuerden que para México prehispánico este compromiso que tenemos con los dioses es eso es un recordar que ellos nos crearon es un recordar que les debemos que ya nos alimentó la tierra es recordar eso más que un explicar más que un explicar las cosas y no se ponen en dos no no van a pasar por ese tan esta complejidad del mito quizá es la que ha llevado a que suela desdeñarse o que suela pasarse un poco de largo y oponerlo sobre todo al desarrollo de la ciencia y hoy los invito compañeros a pensar dos veces cuando tengamos la tentación de utilizar la palabra el vocablo mito para reemplazar la palabra mentira falsedad el mito no busca la verdad de las cosas está ya dada no insisto en esto no busca explicar el pensamiento mítico es de hecho parte del pensamiento de todos los pueblos incluso de los pueblos que más han perseguido el desarrollo de las ciencias bajo la prerrogativa de la búsqueda de una verdad del control sobre los fenómenos para averiguar para conocer la verdad esta oposición que ha sido muy clara muy marcada para occidente pues claro que se ha generalizado y entonces vemos en casi cualquier página y la encontraremos en casi cualquier conversación incluso en textos de divulgación científica mitos y verdades de lo que quiera y yo les quiero invitar a repensar el uso de ello porque el mito es no es ni le interesa pensar en la falsedad de la verdad no no tiene esa función esta oposición de mito de la verdad y de la falsedad pues viene de otras tradiciones culturales y esto no ayuda a que podamos reflexionar sobre el mito porque si partimos de que el mito es falso entonces fíjense lo que tendríamos que asumir que todos todo el desarrollo de las tradiciones funerarias de las tradiciones de día de muertos en automático caen en en el banco de la mentira y observar las tradiciones de día de muertos creo yo no debería tener no deberíamos perseguir pues el objetivo de si son verdad o no porque son tradiciones no las ponemos en tela de juicio es decir porque son constructos hechos a lo largo del tiempo válidos para cada pueblo es que no nos proponemos buscar si es falso si es verdadero sino más bien nos adentramos a conocer el cómo funcionan el cómo se cómo se sistematizan y si voy a aprovechar para leer porque tiene que ver con esto que estamos contando en los mitos de creación sólo ocurrió una vez la última con maíz y ya y o continuó continúa cada noche y cada día con el nacimiento de más criaturas llegando y almas comenzando el regreso de la montaña florida muy bien por la pregunta miren en la narrativa diríamos en la construcción del género literario del mito si hay si hay una secuencia discursiva y esto fácilmente nos va a llevar a pensar y a la letra escrita y a la letra escuchada diríamos que sí que ocurre una vez ahora bien debemos considerar que esta acción de una vez de ese momento de ese presente no es el momento presente del continuo lineal de occidente ¿no? sino es el presente del continuo cíclico mucho más común y más desarrollado nos amén ¿qué quiere decir eso? que puede volver a pasar ahora ciertamente este sacrificio de los dioses ¿no? para la creación de la humanidad ocurre una vez aquí suena contradictorio pero es a partir de la creación del tiempo se crea el tiempo una vez en la narrativa en la práctica en la práctica la conmemoración va a entrar en juego con la posibilidad de la recreación la ritualidad tiene según las según el objetivo según lo que motive a las situaciones previas a la necesidad de practicar de hacer determinada práctica ritual van a dirigir el rito hacia esta conmemoración y va a estar cargado siempre va a tener presente la recreación pero depende de las circunstancias en que la recreación tome mucho mayor protagonismo por eso se dice que en las celebraciones rituales una persona que estaba ataviada como la deidad la que ustedes quieran imaginar no era solo que ese día se ha puesto el traje se preparaba en ayuno durante mucho tiempo la idea era que se acercara lo más posible a recrear al dios que iba a diríamos en nuestra explicación para comprenderlo diríamos que va a representar al dios no lo va a representar se va a convertir en esos momentos en el dios va a recrear por eso el ritual tiene la capacidad de resolver cosas no está siempre conmemorando no es su única función está recreando si hablamos estrictamente de rituales donde las donde hay una transformación o un cambio y las cosas efectivamente suceden en este sistema de creencias serían los rituales médicos por eso ocurre la sanación porque el ritual recrea parte de las fuerzas de los dioses parte del espacio tiempo de los dioses que fue diríamos en la narrativa una vez es decir nos lleva a ese presente y podemos entonces mover las fichas y propiciar la salud de una persona terminada la recreación del espacio tiempo del de la ritualidad que es el espacio tiempo del mito hemos cambiado hemos recreado nuevamente y regresamos a la persona al estadio de la sala entonces excelente pregunta porque pregunta porque nos ayuda a sumar más información para comprender un poco mejor esta situación el traje alma le ayuda a proyectar al dios sí claro son evocaciones e invocaciones en la ritualidad cuando alguien sopla diríamos está recordando está evocando al 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 viento lo está lo está trayendo a este presente no solo lo está llamando que también puede ser es parte de insisto hay que observar cada ritual para ver todos estos engranajes pero es sí traer estos elementos ahora imagínense si tenemos pintura si tenemos el estado emocional y físico preparado de la persona durante a veces semanas de concentración en cómo va que va a abandonar esa identidad va a convertirse en el dios es que va a ser él recuerden esta narrativa incluso cuando fue el momento de la caída de uno de los ataques de los embates en la caída en México Tenochtitlán que había que llamar entonces al guerrero más fuerte que esté representado a huichilopoztli que es el dios de la guerra y sale investido y imbuido metido por completo en en fortaleza que significaba aquel dios entonces para recapitular porque esta parte si bien puede ser compleja me parece que es muy importante porque según yo y ese es uno de los objetivos que siempre pretendo cada que tengo la oportunidad de tener un espacio para compartir reflexionar es seamos puntillosos seamos si críticos pero sobre todo atentos y respetuosos de estos temas ok a veces hablamos de herramientas de estructuras de personas que vivieron hace mucho tiempo pero es los herederos de todos esos de esa grandeza que a veces alabamos y con justa razón están hoy en día y me parece que nada más por eso hay que ser justos para ser lo más puntuales y rigurosos posibles porque el mito para muchas comunidades de tradición indígena sigue teniendo elementos compartidos con la narrativa mítica que estamos tratando de reflexionar en estos momentos para ellos no es no es mentira y decir que el mito es mentira es de alguna manera si poner no sólo en duda sino descalificar la cultura de los pueblos y según yo si además estamos interesados en esto de las tradiciones sería importante pensar repensar cómo estamos utilizando estas categorías porque ya siguen construyendo construyeron en este pasado la concepción de la muerte la personificación de la muerte en el presente los mitos siguen constituyendo parte importante de la vida de los pueblos y de su identidad como pueblo David escribe por aquí o sea ir al tiempo primordial aún no hay si la ritualidad si analizamos cualquier rito bueno cualquiera yo estoy siendo muy wanga con la expresión pero si enfocamos nuestra mirada en un par de ritualidad pongo el ejemplo que mejor conozco sobre el tratamiento médico el tratamiento del cuerpo si vamos a observar rasgos que nos llevan al tiempo primordial que es el tiempo delito así es esa es mi postura en el caso del México prehispánico quizás es un poco más claro porque si bien se está moviendo la cultura todo el tiempo no ha pasado por este proceso de tan violento tan drástico de cambio y de reacomodos como los pueblos del presente si lo han vivido tras el periodo de conquista y de colonización para el México prehispánico claro que hay un encuentro de tradiciones por supuesto tenemos pueblos imperialistas pero es asumido es una idea aceptada que si bien hablaban lenguas distintas que si bien tenían rasgos culturales particulares todos compartían elementos todos eran diríamos parientes de lo que para López Sostín fue el núcleo duro elementos medianamente compartidos por todos los pueblos y esto diluye la transformación tan drástica o la readaptación a cosas diríamos diferentes contrastantes transformadoras en otro sentido que va a pasar durante el periodo colonial porque vienen muchas tradiciones culturales no solo la española sino otras tradiciones culturales por ahí pasa lo que vamos a ver en las siguientes sesiones respecto a las tradiciones de día de muertos para el caso de Mesoamérica es un poco más claro ir siguiendo como en la narrativa mítica está ahí estos rasgos que se van a recuperar en la ritualidad que se van a recuperar en la plástica que nos van a dar vamos a ver un cierto desarrollo de la sistematización de la concepción de la muerte como ustedes saben las fuentes nos hablan de distintos espacios de distintos personajes ahí si ya tienen nombres y apellidos la narrativa es también así como lo vimos en la estela de Izapa la narrativa es ya un escalón ya bien cimentado ya construido del desarrollo de este sistema de creencias no es que de un día para otro ya se llamó mitlante cutli y ya se llamó esta clipoca sino tenemos un caminito que no siempre podemos seguir porque esto es de la cultura de los pueblos y la narrativa pues es ya la concreción de todos estos procesos para el caso que a nosotros nos compete estos rasgos que las narrativas van a dar van a ser los rasgos fundacionales como ocurre con la mayoría de las tradiciones de los relatos míticos van a dar van a ser la pauta van a marcar la pauta del cómo comportarse del cómo hablar e incluso la especialización de quiénes van a tener la posibilidad de ser depositarios del saber de esa memoria colectiva de los oficiantes los encargados de actividades muy particulares como lo veíamos en las otras sesiones parte de la complejización de la cultura es desarrollar todos estos oficios para soportar el desarrollo de una localidad con diríamos ya no pocas personas ya no hablamos de un par de familias sino la complejización misma de esa sociedad en las narrativas míticas a veces también vamos a encontrar estos rasgos fenográficamente vamos a encontrar muchísimas narraciones no necesariamente ya en el género del mito o ligadas al mito en donde se habla como se inicia el trabajo de partería siguiendo con nuestro tema de vida donde se le dan los instrumentos para saber luchar contra la posible muerte de la madre o del bebé para el oficio la especialización para recibir la vida etc en el caso del México prehispánico digamos que de los rasgos que más nos van a ayudar a comprender por esta insistencia que tenemos por su presencia es sin duda alguna sí el cuerpo descarnado pero la presencia de los huesos el el recuerdo tangible de la existencia de una persona el recuerdo palpable de y por por lo tanto valorado de nuestros nuestros ancestros del donde venimos y por supuesto un rasgo que van a que va también a inaugurar decía yo usaba esa palabra para insistir en el inicio pues de la afirmación de el valorar así la muerte la posibilidad a partir de los huesos la posibilidad de nadie como en el maíz la semilla una vez muerta una vez también acabada una vez que ha seguido su ciclo ella puede también volver a crecer ¿no? piensen ustedes también en esto extrapolándolo a otras especies ¿no? cómo se siembra la caña no hay como una semilla la semilla es la caña misma y se debe enterrar debe regresar a la tierra y también hacer este ciclo ¿no? esta observación de la naturaleza por supuesto es parte de los elementos culturalizados diríamos o complejizados entre los pueblos entonces bueno la identificación anoté yo aquí de los huesos con la muerte y el potencial de de proficiar la vida y por supuesto el otro elemento aquí viene un elemento cultural noten como veíamos desde la primera sesión esta reflexión se alimenta de de cosas tan prácticas y tan tangibles como la observación de la descomposición de la carne del ciclo de la vida y la luego entonces la capacidad del pensamiento sin propiamente y esto va a ser sin duda alguna representado en el caso de los pueblos mesoamericanos o bueno es parte de la propuesta en el sacrificio en el sacrificio de de los de los dioses sí no se preocupen veo aquí de repente tienen que salir yo sé pero bueno queda la grabación afortunadamente siempre es un gusto más bien pues tenerlos para charlar pero yo yo lo sé hay cosas que es difícil ¿no? de donde no tenemos mayor opción no se preocupen sigamos entonces no se preocupen el sacrificio es este motor generador de entonces llevar a cabo de permitir ¿no? la posibilidad de que a partir de la muerte también tenemos la presencia nuevamente de la vida ¿no? para déjenme ver si puse dibujito de eso no me acuerdo ah no ah les tengo preparado esto que tomé de un trabajo que me encontré por ahí no ok antes de llegar bueno en las narrativas ¿qué es lo que vamos a tener? bueno casi siempre tenemos por todos conocidos y es bastante difundida muchas variantes esto es otra cosa una problemática de estudio de los discursos o de las narrativas míticas tenemos muchas variantes hoy en día puesto que no solamente quedaron las fuentes sino también por ahí encontraron un espacio en la memoria colectiva durante el periodo colonial e incluso hoy tenemos por ahí algunos fragmentos ciertas secuencias narrativas sobre las leyendas la llamada leyenda de los hombres y bueno desde ahí pues tenemos problemas ¿verdad? porque es una narrativa mítica no es una leyenda propiamente dicha no tiene los elementos para decir pues sería una leyenda pero bueno así es conocida pues así fue registrada yo lo sé lo sé estoy solamente dialogando ¿no? con los mismos materiales para ofrecer también pues las reflexiones ¿no? que bien podemos hacer de todos estos temas ¿no? esta narrativa como ustedes saben pues se centra en el aburrimiento de los dioses ¿no? el siempre presente de los dioses y la inauguración del tiempo y de la vida de los seres humanos ¿no? más que decíamos explicar de dónde venimos y a dónde vamos es el recordar que estamos aquí por aquella razón que les debemos a los dioses que ellos en algún momento estuvieron interesados en permitirnos estar en este espacio medio en iniciar esta relación de codependencia o diríamos simplemente interrelaciones entre los dioses y los seres humanos la narrativa mítica nos dice que pues es a partir de el vamos como si había que morir o sea si ustedes miran de esta forma la ley de los soles habría que morir ¿a qué me refiero? bueno como ustedes saben pues hay varios intentos ¿no? de crear a los seres humanos se fracasa en en los primeros y en el último intento ¿no? en el último sol que los dioses ya no están muy convencidos de de convertirse en algunas versiones los dioses se sacrifican y se convierten en el sol para crear este este tiempo ¿no? más bien circular en este tiempo repetitivo o cíclico ya no están muy convencidos y Quetzalcóatl es el único que pues todavía defiende esta idea las narrativas en general las versiones en general identifican que Quetzalcóatl dice hagamos a los humanos ya se habían hecho intentos de hacer humanos de maíz pero estos pues no sea que no recordaran a los dioses sea que eran demasiado perfectos y bueno esto no puede ser ¿no? el establecimiento del tiempo del espacio de tiempo es también el establecimiento de los roles sociales es el poner a cada uno en su lugar en donde va a morar en donde va a vivir y que es lo que va a hacer y muy importante las narrativas míticas van a dar la pauta por eso escribía yo del comportamiento es decir ¿cómo nos vamos a relacionar? porque no somos iguales el comportamiento debe estar así normal reglamental y bueno pues estos hombres de los 1, 2, 3 soles pasados pues no eran o eran muy frágiles o eran pues nada parecido a lo que se esperaría que agradecidas criaturas deberían hacer por sus dioses no los recordaban etcétera pues esta esta duda de volver a crear aumenta y Quetzalcóatl convence a los dioses y les dice sí hagámoslo y él propone la idea es que se propone que se busca acceder a crear a los dioses a los seres humanos a partir de los huesos de la primera generación de hombres entonces si se dan cuenta uno se preguntaría bueno y por qué no no de los intentos de más más recientes donde los dioses donde los sí los dioses hicieron humanos no tan frágiles ya de maíz es es interesante la sugerencia de la lectura si había que morir todas esas veces vamos con la primera tendríamos no habría que morir para poder regresar para poder recrear la vida para poder hacer a las criaturas conocen ustedes en la narrativa que Quetzalcóatl va al inframundo va hacia los espacios del interior de la tierra recuerden que los dioses pues tienen esa posibilidad pueden tener algún accidente pueden correr algún riesgo son los dioses esta suerte de eternidad no 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 va a provocar riesgo inminente o vamos no que no se va a resolver pero los dioses tienen la posibilidad de pasar por los distintos estadios y bueno en este caso además se tiene el permiso porque pues se ha acordado que efectivamente se van a crear a los a los seres humanos a partir de ese de esa de esa primera generación Quetzalcóatl va al inframundo llega con el llega hasta el piso último piso que es el piso noveno donde vive mi cliente Kutli y pues le pide los huesos porque los dioses pues no están tampoco tan convencidos en algunas variantes dicen no están muy convencidos y se los dan a mi cliente Kutli que los esconda hasta en el en el fondo en el fondo en el fondo que los oculte lo más lejos posible que es el inframundo noveno su hogar y bueno convence a mi cliente Kutli hay varios pasajes en algunos tiene que tocar el caracol pero el caracol no está horadado y entonces Quetzalcóatl pide apoyo a algunos animales siempre hay como la presencia de otras figuras y ahí nos van dando rasgos de esas otras entidades de esas otras figuras y bueno y debe soplar el caracol y bueno fíjense lo importante de la imagen que se va a convertir luego en la evocación invocación del soplo y del del giro del caracol que tiene que ver con el viento diríamos también de esta liga que hay entre eje de Quetzalcóatl pero bueno no me voy a desviar entonces bueno hay varios episodios por ahí el episodio cumbre de la narrativa es cuando finalmente consigue los huesos y entonces Quetzalcóatl está muy contento porque lleva los huesos de esa primera generación de humanos y entonces mi cliente Kutli dice no pues esto no está muy bien porque la idea era que como que realmente no queríamos es decir hay una tensión entre la vida entre crear la vida entre su confrontación con la muerte como un estadio controlado un estadio así inaugurado también por los dioses que se opone diríamos radicalmente ante los dioses que son si los humanos no somos los mortales entonces esta tensión entre que lo convencen y no entre que no está seguro y no en mi lectura es una tensión de la vida y bueno pues no está muy convencido y entonces le habla a otros ayudantes otros en algunas versiones pues algunos otros animales por ahí algunos autores dicen a otros otras entidades quizá también de descarnadas la hipótesis no es para nada quizá fuera de lugar piensen en Tlaloc y los Tlaloques bueno sus gente o personajes no gente disculpen personajes al decir yo descarnados y calaveras pensé en gente en otros animales sobre todo que le piden que les pide mi cliente que que vayan a a tumbar algo de tierra para hacer una oqueda y Quetzalcóatl cae se da tras pie y se rompen los huesos en algunas versiones incluso contemporáneas es muere de hecho muere es Quetzalcóatl pero como es un dios bueno esta muerte es temporal y al recobrar al regresar se da cuenta de lo que pasa en otras versiones bueno se cae pues piensen esta cosa qué bella imagen tan práctica se cayó y pues se rompieron los platos se rompieron los vasos se cae Quetzalcóatl se rompen los huesos caen están regados y aquellos animales que horadaron que rascaron excavaron en la tierra para hacer esta oquedad también roen los huesos y entonces pues se dice que por eso cuando las cosas terminan bien para nuestra generación de humanos se hacen humanos imperfectos porque ya estaban roídos por por aquellos animales del inframo bueno entonces al caerse los huesos pues ahí como por eso digo esta es como la parte crítica de la narrativa que de mayor tensión que Quetzalcóatl con todo bueno consigue entonces juntar los huesos y aquí hay una parte muy bonita una imagen ligada al maíz porque hay que pues se muelen los huesos ya que están todos triturados entonces bueno así así rotos y roídos entonces se decide hacer una masa ¿no? a amasar convertir en masa a los a los huesos por ahí hay un en alguna de las versiones se lo pide realmente a una a Sihuacuat le piden por ahí en una de las versiones que los amase ¿no? que acabe de de crear ¿no? este proceso de diríamos como cuando hacemos la masa del del maíz y pues puesto así sigue el momento cumbre para poder entonces darle vida a esta masa que que va a hacer los hombres y es el sacrificio mismo de 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 que va a ahora dar su miembro y sangrarse y la el yo les decía hace un momento este juego de reflexión entre la observación de los ciclos vitales de las especies de los humanos va a entrar en diálogo con el la capacidad simbólica el pensamiento simbólico de los pueblos está sumando aquí elementos de la reproducción humana y es la presencia del miembro viril y el sangrar ¿no? bueno aquí se está valorizando sobre todo la sangre ¿no? se está diríamos sustituyendo analogando con el semen no obstante para nosotros pues bueno creo que ahí podemos distinguir estas asociaciones y entonces se crea la vida ¿no? está insisto evocando ¿no? esta la reproducción humana que es propia de esta generación de criaturas y bueno con ellas pues surge surge la vida estos elementos entonces que podemos ver ahí van a darnos pistas no sólo para estos rasgos ¿no? decía estos rasgos fundacionales sino que aquí en esta narrativa que es por supuesto ya posterior que no tenemos narrativas del del periodo preclásico ¿no? con estas narrativas ya mucho más cercanas al periodo colonial ya nos van a hablar de mi plantecultura es decir en algún momento de toda esta seguidilla pues la institucionalización de los personajes propios del del sistema de creencias ligado a a la concepción de la muerte pues ya había avanzado en este desarrollo y en esta sistematización de de ideas y nos ha llevado a varios elementos encontré en este trabajo de 2014 me pareció muy útil para no yo no estar repitiendo de esa manera me pareció muy útil el el trabajo el autor siguiendo la tradición arqueológica la tradición etno histórica diríamos también da una seguidilla de menciona por supuesto más datos lo estoy sumando a la lista de artículos que les quiero enviar de de este del perseguir no las pistas de la conformación del señor en mi plantecútil de los dioses no que tienen que ver con la muerte y pues bueno el planteamiento que que podemos así mismo seguir es el preguntarnos sobre son dioses el dioses de la muerte o dioses del inframundo es decir apelando siempre a nuestras categorías universales de espacio tiempo no del lugar y el quién es en un momento en específico como en este caso cuando ya tenemos el vocablo mitlantecutli en un periodo pues más o menos identificable el autor se pone a comparar los distintos datos de las distintas fuentes de todas estas disciplinas y pues sistematiza un poco la información y bueno a mí me pareció muy útil para para ser visible parte de la construcción de esta tradición de Día de Muertos que hoy que seguimos ya celebrando que ya estamos por celebrar también la asumé por bueno con la intención de integrar desde antes en las sesiones también algunas otras regiones culturales y bueno para lo estamos en su propuesta es en la mirada para el periodo clásico ya se pueden distinguir algunas cosas aquí hemos hablado ya de las cuevas no hemos hablado mucho de los ríos pero bueno son parte de este tránsito ¿no? de del contacto que se puede establecer entre los distintos peldaños y estadios del del mundo así configurado y los dioses que a nosotros nos interesa bastante pues en Teotihuacán pues se habla de las deidades acuáticas sí equivalente al Tlaloc del del posclásico por algunos llamado el dios de las tormentas ¿no? para el para el periodo clásico en el en el posclásico pues el dios de la lluvia es un hombre mucho más popular ¿no? aunque aunque Tlaloc pues la traducción pues bien nos lleva sobre todo a la tierra ¿no? acuérdense que aquí dijimos que los cerros son figuras determinantes en esta en el contacto de todos los pisos ¿no? porque aunque está en medio pues las entrañas su río subterráneo lo llevan al inframundo y los picos tan elevados lo llevan a los pisos celestes y por tanto de esas entidades para el caso del área maya la serpiente bicéfala más caro descarnado que es bien bonito las fauces que recuerdan a la tierra las cuevas las serpientes que bueno pues van a ser otros de los animales así como el jaguar que tienen estas cualidades diríamos pues de casi todos los espacios de la configuración del mundo de todo ese espacio y tiempo que se concebía para los pueblos mesoamericanos de lo que era su realidad espacio temporal y además estos dos animales pues son de los que también concentran que comparten muchos rasgos con muchos dioses pues las serpientes se meten a la tierra y son amas y señoras de las hormigas y tienen una buena relación con las hormigas a veces las protegen serpentean como en la lluvia cuando caen ellas son serpientes entonces fíjense todos los elementos que tienen y del jaguar bueno pues ni se diga nada más y nada menos el ser el felino más grande de toda de todo el continente americano y el mortal número uno por sus capacidades su habilidad de adaptarse a todos los medios sin duda claro que pudo haber estado y bueno sigue estando alineado a la muerte ¿no? su poder ¿no? y bueno pues aquí lo tenemos el dios jaguar sol el moteado que es está asociado al fuego a las cenizas bueno los niveles el diótica un guacamole no nos pone ninguno pero sabemos que está configurado ¿no? el inframundo con las esta red de oquedades que hay bajo los basamentos piramidales las entradas de la tierra de las que hemos también hecho aquí mención y quizá uno de los rasgos bien importantes que además va a institucionalizar también parte de que se va a perder en el tiempo es el juego de pelota ¿no? este espacio-tiempo en donde hay cierta posibilidad de ganar a los dioses este paso de intento ¿no? de los seres humanos pues no lo vamos a tener ya después para el periodo colonia lo vamos a perder por completo pero bueno aquí ya tenemos pues el juego de pelota y bueno aquí hay más elementos de los que hemos venido platicando y pues sin duda los muertos los descarnados el sol del inframundo esto del sol del inframundo es parte también de la narrativa mítica del sol se dice que él debe renacer todos los días por eso este acompañamiento de las mujeres muertas en palto de los guerreros es porque él mismo lleva a cabo una lucha de vida muerte al caer ¿no? está este este deceso y su paso por el inframundo fíjense la figura súper interesante no es propiamente como el como el esconderse como el guardarse o un estadio estático que pensaríamos como para los bultos mortorios sino se dice que el sol ilumina el inframundo entonces es el sol de noche y ahí por ahí me parece que justamente en Teotihuacán una representación de una creo que no la puse debí ponerla eso estuvo mal debí ponerla porque la figura es muy bonita se me hace que no la puse tengo aquí lo de post clásico bueno esta representación de este sol quizá nos habla de este sol en el inframundo el sol pues claro así como el jaguar pues también va a estar ligado a la muerte el mismo va a tener esta esta guerra todos los días y lo pues lo vamos sumando ¿no? hasta aquí las las deidades acuáticas las personajes descarnados las serpientes aparecen como personajes que comienzan a adquirir otros rasgos jerarquizados en este sistema de creencias ocupando un lugar privilegiado respecto a la muerte sea que la propician sea que la acompañan sea que al mismo tiempo se acercan a la recreación de la vida pero bueno son personajes dioses diríamos en algunos casos pues identificados dioses como tales y en otros pues sobre todo en las serpientes ¿no? como a lo mejor avances en esta sistematización de de los dioses bueno parte de los animales asociados y para el periodo posclásico pues el autor nos resume aquí pues ya analizado por también más compañeros respecto a distintas fuentes y aquí ya tenemos el nombre pues de quienes van a ser estos personajes por supuesto para el área maya vamos a tener la narrativa de los hermanos Hunapu y Shualanke como personajes semejantes en ese sentido al viaje que hace Quetzalcóatl ellos por supuesto a Shivalva que es él el inframundo para conocido o así conseguido para el área maya y bueno ellos además tienen otras figuras pero me parece que tengo un espacio un poco más para decir algo de ellos quizá bueno antes de que se nos vaya la onda o por lo menos a mí en esta para el caso del posclásico bueno pues ya vamos a encontrar decíamos ahora sí como muy clara el proceso de la institucionalización de del culto a la muerte y tenemos información al respecto que para nosotros es interesante decíamos ya se le dan nombre al señor a su consorte hay otras entidades también deificadas ligadas a la muerte como la Silvateteo el mismo Tlaloc y bueno los llamados los nueve señores de la noche que aparecen en algunos en distintos en una de las fuentes no se preocupen que en este en este artículo está ahí muy bien detallado y yo se los voy a enviar 8 más 1 bueno la recurrencia del 9 los lugares siguen siendo así veificados los colores y los rumbos en la tradición mesoamericana se habla del norte como el espacio al que se van a dirigir los muertos es la región de los muertos y los colores también van a tomar cierto lugar en esta asociación los animales los murciélagos los jugos el perrito del que hablábamos ayer que por cierto bueno lo diré en la segunda parte encontraba yo el dato de a partir de primeros memoriales donde se habla del consumo de carne de perrito no es el solo escuintle es la otra raza ya me parece que extinta no tengo presente esta la seguidilla de la raza bueno pero lo tengo el dato del perrito que dice en las cuentas que los primeros memoriales que se comía y en esta en este periodo pues en esta institucionalización ayer adelantábamos el camino que debe seguir el teyolía una vez abandonado el cuerpo y el desafío que tiene el difunto para poder llegar a el inframundo este desafío de pasar por distintas distintos lugares de gran temor cercano a a la idea de pruebas va a ocurrir también en las narrativas míticas piensen en el mismo Quetzalcóatl cuando le pide a mi cliente que le va a dar los huesos y es capaz de hacer sonar su caracol claro esta tipo Quetzalcóatl no va a ser los mismos va a pasar por todos los estadios que si los difuntos pero ahí tenemos la pauta la serie de pasos la serie de caminos que deben de seguirse para llegar a este estadio para el área maya se nos habla de cruzar un río bueno la selva no podría dejarse de lado verdad el cruce de cuatro caminos cuevas bueno la la sensación del frío la presencia de los jaguares los pedernales lanzas y murciélagos para el centro de México ya en la tradición agua estos son los nueve pisos que debe seguir el difunto que debería conseguir para poder llegar al lugar de su reposo ustedes saben el perrito es quien debe acompañar y me parece que en alguna de las narrativas por supuesto Xolo también quien acompaña a Quetzalcóatl que también hace el papel de psicopompo y bueno con eso pues tenemos esta presencia ¿no? del perrito a partir de ahí y su compañía para para los que son difuntos y que van a que van a hacer este este camino es que yo recuerdo que lo había anotado bueno pero que si no que sale y se los digo en un momento bueno hasta aquí entonces tenemos la disposición de todos los los caminos fieras que comen corazones casi siempre jaguares lugares de las flechas las flechas tienen una simbología también importante además pues ustedes saben que son como son estos son estas armas que quitan vida ¿no? están ligadas también a la noche y a las primeras horas del día o sea de nuevo en la tensión entre vida y muerte como en el parto ¿no? entre la cavidad uterina y salir al mundo entre salir de la cueva en esta lucha que representa en el ocaso del sol en el renacer del sol porque hay algunas se habla de algunas serpientes la serpiente de estrellas Citlalcó que ella puede flechar y si te flecha pues hay riesgo de muerte y todo depende si eres capaz de resistir cierto tiempo si ella te flecha cuando va a amanecer es cuando hay mayor riesgo o sea como en el momento del parto o en el momento del del amanecer cuando el sol tendría que volver a a iluminar si la flecha te ha tocado y tú consigues pasar esta hora de la última etapa de la penumbra y llegas al amanecer entonces vivías o sea igual que en el camino del sol ¿no? diríamos ¿no? si eso vuelve a ocurrir y si no bueno pues claro que sobreviene la muerte eso se dice ¿no? aquí tenemos esta figura de las flechas el viento las navajas de obsidiana bueno las montañas que chocan las márgenes son aterradoras ¿no? si me lo permiten ¿no? a ver creo que había algo sí sí vamos a tener receso vamos a preguntarle a Hugo en qué momento y si en unos minutos más pero claro que sí vamos a tener un receso yo sé puede ser de repente mucha información que procesar pero sí claro que vamos a tener déjenme y Carmen bueno ahí cuando no sé si quieres terminar como esta parte y nos vamos al receso sí en cuanto tú lo indiques claro que sí muchísimas gracias sí pues sí termino esta idea porque por acá acá ya me voy a ir a las personificaciones otras diríamos entonces entonces bueno para terminar con estos cuadros que insisto a mí me resultan verdaderamente ilustrativos claro ustedes tienen que saber que tenemos las denominaciones en agua y esto también nos lleva a profundizar en el significado de los espacios aquí las imágenes los cuadros pues intentan esto ¿no? de ser muy muy concretos ¿no? Ah la foto Hugo creo que nos preguntan sobre la foto para la prueba de la clase que se tiene que enviar así que supongo que antes del receso haremos la foto y si no pues gracias por recordarnos ¿no? pero ciertamente la tendremos que hacer muchísimas gracias Hugo si claro ahora ahora se encarga de ello gracias por acordarnos bueno pues esta imagen que a mí me gusta mucho y la he usado en otros cursos me gusta mucho porque es una esto no es por supuesto no está en ningún códice es la inspiración ¿no? es una esta es una idea por completo heurística de cómo se debería de ver ¿se acuerdan que yo les decía esto de imagínense ahora este mundo no así bidimensional como en el papel lo vemos no así muy plano sino como una esfera el dibujo es una interpretación de cómo se vería el mundo ¿no? por supuesto se sigue la propuesta de que las pirámides o los basamentos piramidales pues emulan a los cerros en esta cualidad que ellos tienen de contacto como los árboles como para la área maya serán las ceibas aquí están ellas conectando también todos los espacios y bueno los estadios del inframundo que son los que pues sobre todo ahora a nosotros nos interesan pero bueno están están por aquí el juego de pelota como uno de los rasgos en donde se juega literalmente la vida en donde hay esta oportunidad de reto la tierra ¿no? el monstruo de la tierra doblado cortado para poder crear el espacio el espacio de en medio y bueno pues la noche el día y bueno más elementos que sí están inspirados como ustedes pueden evidentemente ver por aquí en la iconografía temprana ¿no? diríamos del inicio del periodo colonial en algunos casos pues poquititos pues ¿no? previos a este momento bueno pues entonces nos quedamos nos quedamos ahí para ir al descanso no les decía que bueno yo les voy a compartir eventualmente ese ese trabajo donde con mayor detenimiento van a poder ustedes leer la propuesta los nombres ahora me interesa que pues veamos me faltan hay unos elementos importantes para para terminar de configurar por lo menos por ahora ¿no? la personificación de los dioses y bueno de algunos en particular y terminar de plantear esta esta problemática en esta imagen tan bonita de de la de mirar cómo se interrelacionan los espacios o cómo pueden encontrarse cómo cómo hay comunicación entre ellos bueno pues se desprende también el recuerdo es quizá mucho más latente cuando tenemos la posibilidad de la comunicación de esta manera cuál recuerdo el que le debemos a los dioses el culto el que le debemos a los dioses eso la la memoria porque no solamente tenemos la narrativa mítica para recordarlos ¿no? hay siempre ocasión a encontrarnos con alguno de los moradores de estos espacios y el encuentro con ellos pues es también una manera de mantener siempre andando esta la fuerza que tienen de acuerdo a los sistemas de creencias que tienen las entidades que tienen sus características por supuesto parte de la institucionalización de de quienes son estos personajes es el reconocerlos cabalmente proponíamos que acercarnos ya a este periodo sobre todo en el postclásico donde diríamos que tenemos más elementos para para reflexionar sobre estas figuras podemos lanzar la pregunta de las preguntas de esta manera ¿no? para ayudarnos a configurar esta idea misma y bueno en parte es ¿quiénes son los moradores de estos espacios subterráneos del inframundo de los pisos inferiores? y otra forma de acercarnos es también como hemos visto que han hecho los estudios quienes son propiamente estos personajes ligados a la muerte este primer camino seguido es por evidentes razones por los materiales con los que se cuenta y porque es hasta el periodo postclásico donde tenemos información sobre la concepción ya así detallada de los estadios por supuesto que la sospecha de la configuración de un inframundo y del espacio celeste es bastante antigua al ver el tipo de tratamiento que se tiene con las cuevas de los depósitos también mortuorios hallados o ligados a las oquedades no obstante es hasta realmente el periodo postclásico donde podemos identificar mucho mejor esta configuración espacio temporal y el nombre nos ayuda también a sumar a esta complejidad y bueno pues el Chichnaumitlan pues aquí nos está diciendo con el Chichnaui el numeral nueve el lugar noveno de este señor de este señor que aquí está representado de hecho en el periodo más bien clásico proveniente del Golfo de México me gusta la figura para sugerir también quizá la relación entre ahora sí los depósitos del bulto mortuorio y la postura que tiene este personaje que podríamos identificar como un señor o por lo menos sea un personaje perfectamente bien establecido morador de los pisos del inframoto está ahí sentado parece muy cómodo recuerden que a diferencia de las descripciones de las disposiciones corporales de los difuntos los dioses o las entidades siempre siempre nos dan cierto rasgo de vitalidad del sí el estado en este caso muy claro de osamenta pero siempre con pues cierta vitalidad cierta personificación y es finalmente pues a donde queremos llegar en esta sesión la personificación de la muerte luego entonces de sobrevenida a la muerte la personificación de la muerte antes durante todo este periodo de la gestación de la vida como hemos estado viendo en el caso de la narrativa mítica es decir la personificación de la muerte la vamos a ver representada en ambos en estas dentro de estos dos grandes conceptos siempre en tensión y también la vida van a compartir es como si estos rasgos que sabemos que son completamente del estadio de la muerte nos hablan de un luego de la muerte de personajes que viven en un estadio no humano no vivo pero fíjense como lo dije viven en un estadio es decir que cuentan con finalmente toda esta personificación con cierta animación diríamos con son actantes no son conceptos nada más ellos son seres existen en este en este plano de lo que para nosotros como seres humanos es una no existencia y en el plano de los seres humanos de la cabal existencia también vamos a encontrar la presencia la personificación de la muerte sea porque los dioses mismos tienen estos señores tienen la capacidad de moverse entre los distintos estadios sin ver del todo afectado o diríamos prácticamente sin ningún riesgo sobre su la constitución de su identidad va a haber otros personajes que también establecerán esta relación compleja entre estar en un estadio vivo siendo muertos existiendo como muertos como difuntos la idea va desde mi perspectiva a completar esta concepción mesoamericana de la muerte viviente de la vida siempre en contingencia siempre con la posibilidad de terminar un ciclo y de la construcción identitaria tanto de quienes portan quienes tienen vida y la construcción identitaria de quienes ahora se llamarán ya no precisamente por esto no seres vivos no seres humanos sino el muerto el difunto es decir vamos a observar distintas formas de personificar la muerte hasta aquí hemos hablado sobre todo de los dioses y conforme la institucionalización de la muerte también continúen de este desarrollo vamos a ver de la mano la institucionalización de ambas identidades por supuesto arqueológicamente hablando ocuparán siempre este espacio diríamos son siempre protagonistas aunque exclusivos como lo sabemos pero son protagonistas las entidades que poseen una jerarquía determinada los dioses o aquellas entidades y que por eso hayamos esculturas se hayan grabado se hayan en pintura y bueno pues además ocupan el lugar de la narrativa pero esto no quiere decir que al momento durante este paso en donde se sigue construyendo se configura la concepción de estos personajes dueños poseedores de la muerte en la constante relación de aquello que construyen y que aquello que representan es que también se crea la figura del difunto es decir uno por supuesto no podría vivir sin el otro los dioses son los que dependen conceptualmente hablando de la simbolización del difunto en cambio podríamos decir que son más bien los difuntos quienes en un buen periodo del proceso de la construcción del sistema de creencias no requieren a la presencia de los dioses es decir en estas primeras etapas donde comienzan los cultos funerarios donde se reconoce la diferenciación el cambio el inicio de un otro personaje de otra etapa de otro ciclo se reconocerán por supuesto ciertos dominios pero pero podemos sospechar que la complejización de un personaje de forma jerárquica aún no es dominante quizás presente pero aún no dominante cuando digo que el pensamiento mítico está presente en todos los pueblos también me refiero a que el pensamiento religioso también se encuentra en todos los pueblos a menudo pensamos por distintas ideas propuestas sobre todo decíamos del devenir del pensamiento científico moderno del siglo XIX para acá que en esta idea del pensamiento religioso como el creador de dioses o de figuras que son se encuentran sobre nosotros por muchas razones de su sobrenaturaleza por eso se le llama sobrenaturaleza según Dineo porque están más allá del alcance mismo de lo que la naturaleza puede y es si bien estos personajes que están en esta en esa sobrenaturaleza tienen todas estas capacidades bueno pues entonces se inaugura con ello dicha jerarquización y a menudo esta forma toma un camino también lineal y entonces se dice que el pensamiento mítico para sumar esto que conversábamos de la oposición de verdad de mentira que el pensamiento mítico es totalmente primigenio o primitivo pues que es propio del inicio de las sociedades y el pensamiento mítico es mucho más que eso diríamos que sí ocupa un lugar preponderante en la formación de los desarrollos sociales pero sigue siendo parte importante de todos los pueblos sus funciones han cambiado por supuesto la apreciación y esto no anula su presencia el pensamiento mítico con el pensamiento religioso coexisten y la el desarrollo de la institucionalización de figuras dominantes ocurre con el tiempo y puede también caer en desuso ¿no? esa es una posibilidad siempre latente de todas las culturas quizás nos es difícil imaginarlo porque estamos convencidos convencidos de que si hemos dado ya el paso de reconocerles como dioses difícilmente les vamos a quitar ese lugar y todo depende de las decisiones la toma de decisiones el desarrollo de cada pueblo que esto que esto surga y de las circunstancias que le rodean y bueno pues buen ejemplo tenemos con la figura las figuras de la muerte y otros dioses siguiendo este planteamiento personificaciones de los pisos del inframundo y personificaciones propiamente de la muerte en lo que competen las tradiciones de día de muertos las personificaciones de la muerte van a tomar otra fase van a resignificar y para el caso de las personificaciones que habitan en los pisos del inframundo van a sobrevivir diríamos algunas formas con sobrevivir pero utilizo el término para para que quede más claro pero lo que sabemos es que y lo vamos a tocar ya en la siguiente sesión el cambio de pasar de dioses mesoamericanos a santos propios de la tradición judio-cristiana y de otras figuras también veificadas de otras tradiciones culturales es mucho más complejo que el de sumar características no se trata de mezclas es mucho más complejo que el quitar uno y poner los seres humanos somos bastante bastante más complejos en la creación de nuestra cultura y en nuestra capacidad de adaptarnos a cambios tan violentos o tan drásticos como son los periodos económicos cuando miramos hacia el México prehispánico la diversidad de personajes y de deidades nos permiten hacer este tipo de preguntas moradores de los pisos personificaciones o moradores de ciertos pisos ligados o exclusivamente a la muerte porque estamos en un periodo en donde estos cambios tan radicales de la cultura aún no se perciben ¿no? han tenido que pasar siglos ¿no? como hemos ido viendo en ciertas representaciones en ciertas figuras para ir puliendo esta representación esta personificación de la muerte entonces vamos a distinguir algunos personajes que cuentan con toda una un aparato que va a soportar su culpa hace rato decíamos que las narrativas míticas pues en ellas parte se anuncia ahora quiero que también piensen conmigo esto las narrativas míticas suelen ser suelen en ellas condensar los elementos fundamentales de los sistemas de creencias establecen las pautas de comportamiento y eso ¿qué quiere decir? establecen yo les decía la forma de relacionarnos entre unos y otros y para el caso mesoamericano establecen esta relación esta obligación que las criaturas establecen con los dioses y esa obligación se traduce de muchas maneras de las que tenemos cierto registro cierta información son las celebraciones exclusivas para para los dioses celebraciones que además debemos pensarlas no sólo unívocas al personaje sino o sea no sólo la personificación sino a todo lo que implican las potencias de esa personificación y la implicación está regresamos como a la sesión uno está indicada no sólo para los para el ciclo vital de vida muerte del cuerpo de las plantas de los animales sino también para este otro proceso camina junto a él que es la capacidad simbólica del pensamiento simbólico en general las narrativas míticas condensan esos elementos a veces cuando vemos una narración mítica nos parece que hay elementos que no están que no se encuentran que no están ahí porque parece que hablan de otra cosa y eso se debe a la capacidad de condensación de codificación que tienen las narrativas míticas como ustedes tienen en pantalla la celebración es de las formas más acabadas de recordar esta obligación que establecieron los seres humanos o los dioses al ser por ellos creados los autores escriben a partir de las fuentes que hay particularmente dos festividades que son las verdaderamente dedicadas a los muertos o bien a los difuntos no obstante si somos también si observamos otras festividades podemos quizá también distinguir que a veces no solo estas sino que al hacernos la pregunta sobre otros moradores o sobre otros personajes relacionados con los muertos quizá podríamos sumar la posibilidad de otros dioses también relacionados y esto está medianamente festivizado en tanto que las mismas fuentes nos indican la morada final de los difuntos y por eso quizá en la fiesta dedicada a los cerros es decir dedicada al señor Tlaloc ya para el periodo posclásico pues también está señalando el recuerdo de aquellos que murieron en las condiciones adecuadas para ir a morar al Tlaloc también sabemos que en estas festividades relacionadas así a ciertos dioses los enfermos diríamos los que están en este tránsito en esta tensión exacerbada de vida-muerte los enfermos de ciertas dolencias ligadas a ciertos dioses como sabemos que ocurre en México prehistánico también participaban particularmente del culto en las celebraciones a ellos de Dios estrictamente hablando entonces los autores aunque no se ponen del todo de acuerdo la mayoría la tendencia es a considerar que son dos fiestas las que realmente en las que realmente podemos identificar no sólo la presencia del señor Mixlante Kutli sino que además ellas poseen esta denominación y hay actividades de carácter ritual que recuerdan precisamente a los hijos una de ellas pues es la veintena nueve la segunda es la veintena número diez la primera la Xochimaco que se refiere a esta acción este mako que es viene del verbo de dar de ma y bueno aquí las flores en particular que es se dan se dan las flores sí podríamos también yo estoy tomando la traducción de los autores pero Enrique Vela pero también puede ser como las flores dadas las flores sí también podemos decir presentadas ofrendadas no es una forma más bien pasiva es decir se caracteriza esta fiesta por la recolección dicen las puentes la recolección de plantas de flores de todos los tipos yo tengo aquí en pantalla la flores en pazúchil y bueno como ustedes saben en la actualidad pues es la principal protagonista de las flores que son ofrendadas o colocadas para la celebración de día de martes pero bueno las fuentes nos dicen que es son flores que se adornaban que se hacen guirnalas se presentaban en el templo y que se dedicaban principalmente a estos dioses y aparece aquí Tezcatlipoca y Huichilopoztli bueno uno puede preguntar bueno ya sabemos que Mislantecuchli es pues este señor de los muertos la presencia de Tezcatlipoca y de Huichilopoztli como está justificado bueno pues Huichilopoztli al ser precisamente una deidad la deidad que tiene injerencia en la guerra en el espacio de la guerra como ustedes saben es una de las prácticas socioculturales más valoradas en el periodo postclásico para ciertos para ciertas culturas de corte imperialista por las bondades que eso les representa pero también por la lo que implica el sacrificio de de la vida digamos ofrecer la vida en el campo de batalla también la posibilidad de de tomar cautivos que luego se convierten en algunos pasos de acuerdo a las fuentes pues se convierten en personas idóneas para el sacrificio o bien pues es al mismo tiempo el derramamiento de sangre sin lugar antes muchos difuntos diríamos de ahí de este espacio tiempo Tezcatlipoca es una deidad de la noche es una deidad asociada a la enfermedad la enfermedad aparece para nosotros en esta concepción de vida muerte como un espacio intermedio un estadio que intercomunica que recuerda la contingencia de la vida que obviamente pues nos lleva siempre a la posibilidad del camino de la muerte bueno además Tezcatlipoca está asociada a la presencia de enfermedades a gran escala y su relación con la noche con la hechicería y con ciertos personajes ciertas entidades no humanas aterradoras que cuya presencia puede propiciar la muerte de las personas pero también Tezcatlipoca está asociado con la permanencia de oficios de personajes o personas como tal que si bien tienen un lugar dentro de la sociedad una vez sobrevenida la muerte de asesinos a sueldos de de ciertos brujos de estos hombres que se dedican a robar a cometer otra clase de crímenes etcétera se dice nos dice Saúl nunca terminan bien ellos terminan siendo vagabundos terminan en la pobreza a veces mueren también asesinados porque si bien hay gente que diríamos que los contrata ellos también terminan por perder la vida y todo espacio en la sociedad Tezcatlipoca va a ser también el señor de lo que le pasa a esos a esas personas con aquellos oficios una vez sobrevenida la muerte y lo vamos a ver en un momento más y diríamos que esta prolongación de sus características de las características de las personas como entidades sobre todo del ejidio con estas cualidades de la noche se van a transformar en el mismo sentido de la noche del peligro del pavor y por supuesto de la cercanía con la muerte pero ahora lo vamos a ver lo menciono ahora para bueno pues de alguna manera pues completar esta imagen un poco porque este señor seguramente tendría que estar aquí mencionado bueno hay que decir que aunque si bien aparece ya mi cliente Gutli en esta primera fiesta de los difuntos las flores se ofrendaban primero a Huitzilopochtli y luego a estos dos dioses eso llama mucho la atención bueno quizá para la época políticamente hablando lo lógico es que por la importancia de la guerra y de todo lo que ello implica cualquier tipo de querella ocupaba en el pensamiento y en el sistema de creencias quizá por eso es que claro que Guti López era sin duda alguna el primero al que se le ofrendaban estas flores la siguiente veintena así seguida es decir comenzábamos con la ofrenda de flores y la siguiente veintena en la siguiente veintena se celebraba Shokot no estoy segura que esto esté bien escrito Shokot Wetsi se me hace que debería ser separado no tendríamos una un absolutivo en medio no se hace en náhuatl así lo tengo que revisar en esta veintena se puede traducir como cae el fruto Shokot es el nombre genérico para decir el fruto de un árbol así tal cual una fruta y bueno tenemos la la acción del verbo se cae cuando se cae el fruto y a esta fiesta se le conoce como la gran fiesta de los muertos la gran fiesta de los difuntos hay algunos autores que de hecho escriben así Mikhail Whitontli es un diminutivo que yo no estoy tan segura que podría siempre usarse bueno no lo sé para el clásico pero Tontli es un diminutivo que con el paso de los siglos toma un tono peyorativo Tontli es para decir pequeñito pero en un sentido de burla bueno no no puedo yo aseverar que para debería revisar si para el clásico tiene la misma significación pero en todo caso eso es poco común que el diminutivo lo hagamos en el clásico en el agua clásico con Tontli es más bien quizá con incluso el reverencial sí bueno algunos autores ponen así Mikhail Whitontli y Kail Whit tendríamos y está bien para de acuerdo a las fuentes para hablar de esta primera celebración en la siguiente veintena con la figura también del ciclo de la naturaleza del fruto se dedica dicha celebración a los muertos y se le dice la fiesta grande hay que decir que la seguidilla da parece que así lo perciben los evangelizadores los conquistadores una vez llegados a estas tierras mexicanas como si fuera una fiesta que en realidad condensa digamos estas que condensa estas dos pero que en realidad se hace una fiesta así por lo tanto muy larga porque pues lo que nos dicen las fuentes es que comienza la veintena se extiende dicen porque pues le sigue la insistencia con la fiesta de los muertos con este huikinka y huikinka en esta estaba esta festividad estaba dedicada a Xuteputli el fuego acuérdense del fuego de la creación de todo lo que es significa también la presencia del fuego por supuesto mixta Xuteputli y también nos hablan de Xuteputli en esta fiesta que es digamos que se le dice más grande se relaciona con la anterior por la la selección de un tronco al cual también se le ofrenda y se se levanta este tronco los autores dicen bueno pues realmente aquí hay una liga con hoy la festividad del palo y los voladores que danzan en este en este gran palo lo que más menos está de acuerdo en las interpretaciones a partir de las fuentes es que se herejía este tronco durante la primera veintena y se le ofrendaba también y durante la veintena décima se tumbaba se tumbaba y aunque también se le ofrendaba aquí lo que destaca es que este debía tumbarse se habla también de una actividad ritual en la que él también el tronco levantado también debía ser derribado propiamente por las personas y bueno esta era la forma ritual en la que algunas representaciones de algunas figuras algunas hechas de masa se desmembraban se botaban y la gente recogía los pedazos una vez tumbado el árbol lo que destaca es que cuando pasaba esto ocurría en el día 18 de la ventana después de eso las personas llamaban literalmente a sus antepasados a los difuntos les invitaban a venir aquí tengo tarea para revisar más en las fuentes si tenemos alguna descripción en agua de lo que se decía de cómo les hablaban porque bueno pues en castellano pues está solamente solamente puesto que pues se les hablaba pero muy diríamos un llamado pues que no estaría muy ligado a ninguna actividad ritual pero bueno se dice que la gente se subía a los techos de sus casas y que mirando hacia el norte que es la región de los difuntos se les hablaba esto con esta idea nos vamos a la vamos a guardar para la siguiente sesión porque va a ser el puente uno de los puentes de comunicación que va a transformar las festividades y la forma de conservir la tradición del culto a los marcos bueno por lo pronto nos quedamos con la fiesta por eso también lo le dicen la fiesta pequeña Micael Huitl que es pues diríamos simplemente creo que es una digamos una fiesta quizá preparatoria ¿no? del gran momento de tumbar el fruto y del llamado así específico o no la espera específica de los difuntos en la veintena que le sigue para el posclásico pues bueno ya con el llamado ya con la configuración decíamos narrativa con las distintas disposiciones los distintos bultos motorios hay evidencia arqueológica de representaciones de figuras descarnadas como lo hemos estado viendo se van se va haciendo dicha institucionalización de un dios de una figura y pues bueno esta figura completamente moderna para el periodo mesoamericano pues ya tenemos aquí puestos muy bien el cómo se vería el señor Miquel Anteputli ser terrestre con sus garras se acuerdan ayer cómo veíamos con con la tierra con sus garras para poderse mover en la tierra porque no hay de otra manera más que removiendo yendo a los distintos estadios de las pocas representaciones de las que se sospecha que tenemos aquí quizá el hígado el corazón lo tenemos por todos lados pero del hígado tenemos poquísimo y bueno pues se dice no sospecha que esto esto es él está descarnado aquí tiene las orejas horadadas porque seguramente tenía ciertos pues ciertos atavillos y pues se dice que tendría cabello o sea él de verdad se veía impresionante la figura como ustedes saben pues lo es y él pues no no hay lugar a dudas de ese personaje para cerrar yo les decía que hay por distintas circunstancias la presencia de la muerte en entidades no sólo ya estas acabadas así tan acabadas como los dioses sino otras figuras otras figuras que son también importantes en el culto puesto que detentan parte de los rasgos de la deidad de las edades y de quienes ocupan las acciones de la muerte y bueno pues los animales pues serán alguno de ellos no este ejemplo a mí me fascina por lo que representa por esta posibilidad siempre de de la contingencia como de vida y muerte aquí tenemos una contingencia social y también la tensión vida y muerte se dice que había un grupo de serpientes que se entretejían como el asiento del platuani quien se encontraba con ellas esperaba un encuentro así verdaderamente sobrenatural y un ¿no? la silla tejida del platuani representa el lugar del platuani quien se la encontraba podía una de dos perder la vida o recibir la noticia de que quizá podría llegar a ser un platuani ¿no? lo traigo como ejemplo de cómo la muerte si bien claramente nos habla de la oposición con la vida o de la perdida estricta de la vida biológica también está ligada a a a a las identidades sociales y esto suma a nuestra argumentación de cómo el difunto es el el en sí pues también toda todo un nuevo una nueva identidad les decía hace un momento de esta clipoca señor de los brujos y de muchísimos otros personajes criminales a nuestros ojos diríamos se dice que si bien estas personas entonces no terminaban bien seguramente perdían la vida en condiciones no gratas quiere decir que una vez sobrevenida la muerte es posible que estas estas personas que no tenían que no iban a poder hacer el camino que no iban a recibir el tratamiento adecuado su sus entidades anímicas el teyolía no iba a llegar al este reposo tan específico tan vislumbrado que eran mi plan sino que van a pasar por otro esta en esta transformación ellos sí claro que se van a convertir en difuntos pero una clase de difuntos que estará en contacto yo les decía hace un momento la presencia de una entidad que no está viva en el espacio de los seres humanos y su su andar en este mundo no va a ser obviamente el 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 bulto mortuorio que tiene que tener esta ritualidad funeraria sino que carece de ella es como si dentro de la misma configuración del difunto hubiera otra clasificación cierta tipificación ya lo sospechábamos cuando vemos que no todos los seres que pierden la vida van al mismo lugar que depende de las condiciones de la muerte y de las condiciones antes de sobrevenir a la muerte es que tendrán un destino en particular entonces estos personajes no van a ser diríamos entre comillas premiados para ir al al mixtlán o para el siempreverdor del del clalocan o acompañar en el gran honor al sol en su lucha diaria sino que se quedarán como personajes ambiguos terroríficos que pueden asustar a la gente y se presentan hoy les llamaríamos fantasmas y se presentan con su esta identidad primera la que corta con propiamente con la vida que es el bulto el envoltorio humano el bulto morfolio se dice que son aquí está mal escrito que son ilusiones del mismo texta clipoca que anuncian la muerte en guerra este ilusiones de texta clipoca hay que tomar ojo pues porque son registros de la época como ustedes saben como habíamos dicho la tradición judio-cristiana estrictamente hablando canónica rechaza la idea de la existencia de fantasmas aquí estamos hablando de bultos motorios que andan por ahí que se aparecen en la noche que andan pasando que andan penando la aparición de una calavera pues sí claro también está ligada al bulto por ser precisamente la faz de aquellos personajes Uyoy y Jiyot que se acuerdan que les decía que las entidades anímicas después de sobrevenir a la muerte es como si aún conservaran parte de las características que tenían en vida sin que sean ellas es por eso que estos personajes de aquellos oficios terribles se quedarán atrapados en esta en este diríamos estadio de sufrimiento y de seguir causando terror daño y provocando a veces enfermedad con quienes se encuentran así por eso escribí aquí por ello por ello va a dar y bueno con eso terminaríamos el repaso de figuras de dioses ligados a la muerte que personifican a la muerte distintos distintos tipos de concebir la muerte distintas formas de encarnarla y bueno pues con eso terminaría ahí dejé ya apuntadas las cosas con las que vamos a seguir mañana si me siguen en esta en este intento que propongo en cada una de las sesiones vamos sumando elementos para seguir construyendo nuestra reflexión retomamos por eso algunos para recordar por qué tenía razón de ser o cómo los estamos resolviendo medianamente entre comillas durante la sesión para la siguiente bueno el día de mañana no nos encontramos pero el viernes sí y entonces retomaremos parte de estos elementos que ya se vienen configurando cerramos digamos esta etapa mesoamericana y vamos a entrar a un proceso fuerte un proceso duro un proceso cargado de muchas de muchos otros procesos históricos que nos van a dar otro elemento la formación de otros elementos de la tradición o las tradiciones de día de muertos que tenemos también bueno pues medianamente identificadas en el presente porque pues todos las conocemos y formamos de alguna manera parte de ellas o lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida bueno muchísimas gracias y Hugo adelante pues muchas gracias a ti Carmen un placer de veras escucharte todas estas reflexiones que nos traes de los conceptos que eso yo creo que es súper súper importante porque no es una lectura plan sino una visión que con las diversas bueno con todo lo que se va descubriendo se van reinterpretando o más bien complementando pues muchísimas Elena por aquí tiene una pregunta de algo que estabas compartiendo dice esa idea de la personificación en las figurillas también es como una interpretación y algo de descripción de los conquistadores o hay más datos que precisamente bueno acerca de que eso querían plasmar los artistas prehispánicos se sabe o como esta reinterpretación bueno si entiendo bien la pregunta que es que es compleja a lo mejor no la vamos a contestar ahorita porque diríamos que tenemos un juego de los desarrollos estilísticos del desarrollo de una estética que no está separada solemos hacer esta división entre hablamos de un arte prehispánico y hablamos de la representación escultora escultórica de los dioses pero esto es solamente una división heurística es decir lo intentamos para poder estudiar o comprender estos elementos pero todos ellos están implicados en la misma en la misma representación en la misma en la misma figura qué cosas creo que podríamos agregar podemos distinguir etapas históricas podemos distinguir quizá elementos culturales por supuesto vamos a ver un cambio por supuesto en las representaciones de códices o en todas las fuentes llamadas fuentes históricas ahí sí podemos contrastar con lo mucho que se sabe de los distintos estilos y representaciones y escultura etcétera que viene de occidente para sospechar cambios adopciones de otros estilos espero con eso contestar un poco y no me voy a olvidar de tal elemento porque realmente me parece que lo vamos a utilizar un poco más cuando pensemos también en la figura de los santos en las representaciones de los santos en las figurillas también en las celebraciones de México prehispánico pues sabemos que a veces se figuraba a los dioses o a figuras que representaban potencias de los dioses figurillas pequeñas ya sabemos que a veces muchas de ellas eran propiamente a veces alimentos eran ofrenda es decir el ejercicio de proyectar de manipular no solamente barro o piedra sino también elementos perenes alimentos es una práctica muy común y en todo caso quizás por eso es difícil contestar más allá la pregunta porque se transforma muchísimo en el periodo colonial y diríamos que muchos pueblos la pierden no desaparece por completo pero sí se va a perder hacer una figurita de Guchilopos por ejemplo hay otro tipo de representaciones en masa pero no abundan no es la mayoría y quizás por eso es un poco complicado ofrecer una mejor respuesta espero haber ayudado un rato gracias Carmen Eduardo ah perdón Elena ah no digo gracias si algo es que a eso me refería que esa de esas figuritas que nos mostró que personificación de la muerte y así personificación de la muerte eso lo dijeron ya los arqueólogos o los españoles o así les describieron algunos indígenas a los españoles por eso se trata de la personificación a eso me refería ok gracias es a partir de la propuesta de los arqueólogos al sumar pues no solo bueno aquí yo puse solo unas pero hay más más piezas arqueológicas ustedes deben conocer muchísimas por supuesto es a partir de la reflexión de todos estos materiales que por supuesto también en basamentos tiramidales que a veces aparece que se hacen estas propuestas hasta que tenemos más elementos que nos hablan de roles sociales de eso personas es que bueno se va proponiendo que identificamos ahí a los dioses y se suma luego entonces con otras cosas que si tenemos como las fuentes históricas donde ya se les da nombre y sus características y eso nos lleva a pensar a volver a ver los materiales y decir ah pues ahí hay rasgos que nos están hablando un par de siglos después así más o menos es si es que hoy también fui a una conferencia que me invitaron unos amigos que son por épechas del lago Janitzó pero por épechas por épechas hablan por épechas y cantan música por épechas son mis amigos y viven en la isla Janitzó y platicó y había otras personas de otros pueblos michoacanos y algo muy interesante que platicaron que platicó una señora ya viejita que dijo que yo les voy a platicar lo que yo me acuerdo de mi infancia y resultó que en la palabra en el idioma por épecha no existe palabra panteón no hay y también dicen que es que nosotros dicen no hablábamos de la muerte sino como de convivencia con las ánimas y también que no fueron fechas exactas sino cuando no sé qué mariposas llegaban pero como siempre llegan en naturaleza al mismo tiempo casi en el mismo tiempo en estas fechas y que cuando se empasó hay tiempo que no huele y después empieza a oler y empieza a tener aroma no sé si es cierto así dijeron y ahí es cuando fue cuando festejaban más bien convivían con las ánimas que bonita descripción exacto hay una observación muy puntual del tiempo del ciclo de las flores como vemos para el caso de los americanos se preconiza eso el calendario pues es distinto de hecho no se ponen de acuerdo los autores en estas dos fechas de las celebraciones para los muertos ahora me han salido esos globos que hice quizá dije celebración y a lo mejor con eso salieron los globitos celebraciones bueno en aquellas festividades que simpático el Zoom no se ponen de acuerdo porque al hacer el traspase de calendario algunos autores dicen que era en agosto otros dicen era octubre y se extendía hasta septiembre otros solo dicen en el otoño para esta situación de las veintenas porque si lo que importa es el ciclo de los protagonistas de la celebración el ajuste calendárico va a propiciar otro reacomodo hacia el 1 y 2 de noviembre del que hablaremos ya el día de mañana eso les permitió pues el que se acercara por aquí nos dicen algo Hugo de la mariposa monarca la que llega en esta temporada pues sí es el otoño ¿no? Gracias Gracias a ti Pues Eduardo si quieres plantearnos tu pregunta o tu comentario Ahí ¿ahí me escuchan? Sí Ah muy bien Buenas noches Mi cuestionamiento es acerca de estos niveles de los que se habla en Mesoamérica del inframundo partiendo desde el principio y la base del fundamento de creación de los mismos dioses su personificación doctora y la institucionalización de los mismos el maestro Flores Cano habla en algún libro de la creación de los dioses cómo se crean los dioses justamente de la misma necesidad y bueno profundizar mucho en la en la mitología de cualquier cultura de Mesoamérica que está más que una pequeña semblanza para un cuestionamiento último si hablamos o entendemos todos los detalles que son parte de los atavíos de los mismos dioses o los semidioses que están representados muchas veces en pintura mural o bajo relieves solamente quiero plantear esta complejidad de la de la metáfora de la interpretación de la misma para saber o entender según lo que expuso la doctora que las diferentes tipos de lugares a donde transitamos al inframundo después de terminar el paso sobre la tierra es decir los diferentes tipos de muerte dependiendo de la jerarquía donde te encuentres en la sociedad es referido a los nueve niveles del inframundo es decir podremos entender que podremos depender de nuestra transición al inframundo en cada nivel por nuestro estatus social o por nuestra vida como fue en el mundo terrenal ya sea una muerte que ahorita al último lo señalaba muy bien la doctora que es pues diferentes tipos de muerte podían existir y no era para todos el mismo tipo ni el mismo entierro ni la misma celebración ¿se puede entender de esa manera? no sé si me expliqué bien creo que sí mira para el caso de los nueve pisos ciertamente está discutido las fuentes dicen que el tipo de muerte determina hacia dónde vas eso quiere decir que si te toca ir al Tlalocan en teoría no vas a hacer ese tránsito en teoría otros autores no estoy segura si es Luis Vargas o Matos no se preocupen que tengo el trabajo para poderse los enviar y ahí resolver la situación que dice estrictamente en realidad no todos los muertos tendrían que haber pasado por este estadio y ya luego de haber hecho esto es cuando irán a aquel lugar yo creo que ahí no es difícil contestar decantarnos por una u otra opción yo sospecho y así literal sospecha no tengo mayor argumento a ello basándome solo en lo que yo conozco después de ver todo de ver estas digresiones en las fuentes en las interpretaciones si sumo la parte etnográfica yo sospecho que si hay un tránsito por los pisos del inframundo y que la morada final ya estará determinada por estas otras circunstancias ligadas a la vida de la persona si hay en el México prehispánico distinciones además de esta primaria de estos van para acá porque así murieron y estos tienen que atravesar el 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 inframundo es como para distinguir de la muerte natural y de muertes tan específicas porque la enfermedad en México prehispánico la mayoría de ellas están deificadas y esta diferencia de alguna manera diluye también las diferencias sociales en todo caso creo que otra pista para poder saber si tenemos mayor ayuda al momento de hacer este tránsito si hacemos caso a la hipótesis de que todos los disjuntos iban a transitar como sea por estos pisos del inframundo es quizá aquellos dignatarios aquellos tlatoanis que mueren acompañados de sus sirvientes quizá ahí podríamos ver si hay alguna diferencia de que van a tener cierta ayuda de aquellos que no van a contar con esa ayuda extra no puede ofrecer una mayor respuesta creo que las investigaciones los autores los distintos estudiosos no terminan de ponerse de acuerdo algunos muy estrictos de las fuentes dicen no ahí dice que esto es así pero no tenemos si confiamos solo en ellas pues también corremos el riesgo de perder la posibilidad de plantearnos preguntas a otros espacios donde quizá podamos sumar ideas para quizá a veces sostener esa hipótesis o no yo soy mi sospecha voy a volver a ser clara en mi brevísima aportación es que etnográficamente sospecho que todos pasarían más o menos por ese tránsito y en algún momento irían a aquel espacio que les corresponde y voy a agregar en mi hipótesis irían en ese espacio temporalmente hablando pero cuando lleguemos a la parte del presente presente de tradiciones de día de muertos les explico por qué y a qué me refiero con que temporalmente ahí espero haber pues sumado un poco muy muy bien sí muchas gracias sí sin duda cualquier comentario siempre siempre nutre nutre y enriquece la información muchas gracias por su ponencia de la clase de hoy gracias buena noche contrario gracias ok pues no sé si alguien tuviera alguna otra pregunta antes de de irnos pues yo creo que ya no ya se quieren ir a descansar para empezar el puente es